Bueno, vamos a hablar pues de un tema realmente un poco triste, sí, porque verán ustedes los contrastes que tiene este uso de la partida discrecional. En los últimos días ha sido muy cuestionado el presidente Juan Carlos Varela por ese apoyo que brindó al secretario general de la Asamblea Frank Weaver, también al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, el señor Rolando López y además aportes al Colegio Javier, a la Iglesia Católica y demás. Pero el señor Juan de Dios Morales, con quien voy a conversar esta mañana, desde el 12 de diciembre del 2016 hizo llegar una carta al presidente Juan Carlos Varela con acuso recibido para solicitar una ayuda a fin de sufragar los gastos de un viaje que necesitaría para acompañar a su hija, que está delicada en Estados Unidos y que necesita practicarse una operación costosa y complicada. Él está aquí con nosotros porque viene a expresar su sentir tras esto que ha ocurrido en los últimos días y a contarnos que no tiene respuesta aún de esta carta. Bienvenido a Next Noticias, Juan de Dios, gracias por estar con nosotros acá en Next Noticias. Yo comentaba que pues desde el diciembre del año pasado usted hace llegar la carta y qué ha pasado, qué respuesta ha recibido. Bueno, buenos días, ante todo Dios me le bendiga. Bueno, yo me sentí un poquito así como triste por lo que yo escuché en la noticia cuando me dijeron, cuando escuché al mismo propio presidente de que le habían dado 17 mil dólares al secretario de seguridad del presidente. Y sin embargo, a mí me hicieron unas evaluaciones y fueron a mi casa dos trabajadoras sociales para poder sustentar los gastos que yo necesitaba para viajar a Estados Unidos. ¿A cuánto ascendían? Era, lo que yo le había solicitado al presidente eran 5 mil dólares para el viaje, pasaje, lo que hay en comida, ciertas cosas que le faltaban a mi hija, ¿no? Y bueno, nunca se ha dado, después que me hicieron la entrevista hasta el soldado y nunca me han dado la respuesta. Ya tengo 7 meses y aún así todavía no tengo la respuesta. Ok, después de la visita de las trabajadoras sociales no ha pasado más nada. No. ¿Usted sabe cómo sale usted en esta evaluación? ¿Qué le hacen en su casa? ¿Qué le dijeron ellas? Bueno, yo pienso que como yo sustenté la documentación con notas del hospital que le envía, unas notas que le envió, la nota que le envía al presidente y esta nota que está aquí, que es donde está el expediente de mi hija y la nota que se le dirige a la embajada para que me dieran la visa. Ok. ¿Cuál es el diagnóstico de su hija y en qué estado está en este momento? Bueno, a raíz de que vi que no me dieron respuesta mi familia y personas que no me conocían, ¿no? Me ayudaron para el viaje y me fui cuando llegué a Estados Unidos, llegué solamente con la ropa que me estaban poniendo y bueno, en pocas palabras no tenía nada. O sea, yo prácticamente vivía en el hospital con mi hija y gracias al director de ese centro que me ayudó bastante para que yo permanecer ahí, me daban la comida, me lavaban la ropa ahí. ¿Dormía usted también en el hospital? Inclusive, exactamente. Le preguntaba yo por el diagnóstico de su hija, su hija es panameña, ¿por qué se atiende en Estados Unidos? Ok, porque la mamá reside allá, reside allá y ella cuando estaba en cierta edad, la mamá me solicitó que se la quería llevar y entonces a raíz de la solicitud que ella me hizo, yo le dije que estaba bien. En realidad mi hija vivía aquí en Villa Gabriela, aquí en Río Abajo y cuando le detectaron eso, se lo detectaron para allá. ¿Qué le detectaron? ¿Qué tiene su hija? Leucemia tipo B. Ok, ¿y necesita ahora actualmente cómo está? Bueno, a ella le hicieron, cuando yo viajé, a ella no le habían hecho la operación, todavía a raíz de que había tenido una bacteria, había querido una bacteria, entonces estuvo en coma. Yo estuve en esos momentos cuando en su recuperación, hasta que ella estuvo evolucionando y cuando ya iba a las terapias, de ahí tuve que regresar a Panamá, pero le habían ya pronosticado la fecha de la operación que era el 5 de abril. ¿Necesita que un trasplante de médula ella? Es correcto, su mamá fue la donante casualmente, entonces yo traje una nota en la cual yo la tenía que presentar al trabajo para poder regresar nuevamente para poder cuidarla. ¿Cuánto tiempo usted estuvo allá y cómo hizo para poder ir? Yo estuve como 15 días allá. Ok. 15 días porque esperando el trámite de lo que es la presidencia, el mes se estaba corriendo por la licencia que había pedido en el trabajo. ¿Usted dónde labora actualmente? Yo laboro en la Caja del Seguro Social. Es funcionario, ¿y hay alguna forma por la que la Caja pueda también ayudarle a usted? Bueno, yo tengo entendido que sí, pero todavía la Caja del Seguro Social no se ha pronunciado. ¿Usted ha solicitado la ayuda a través de la Caja del Seguro? Por medio de una joven que trabaja ahí como periodista igualmente, porque ahí dentro de la Caja hay una persona que se dedica, me preguntó el nombre y me hizo saber que iba a llegarle la información al nuevo director, pero hasta el sol de hoy no me han respondido. Bueno, pues sería bueno que usted mismo ponga... Quiero aclarar algo, mi hija fue operada. Ok, ya fue operada del trasplante de médula. Pero tuvo complicaciones en la operación. Y está en cuidado intensivo por unos desmayos que les dan. ¿Usted quiere ir a ver y acompañarla? Por eso es la nota que le presenté ahí. ¿Quiere usted entonces y necesita regresar? Porque ellos solicitan mi presencia allá, no es que yo quiera ir, ellos quieren que yo vaya. Ok, solicitan su presencia. Entonces, ¿qué le pide usted al presidente? Lleva desde el diciembre del 2016 esperando que por favor respondan esta carta en donde usted solicita esta cantidad de dinero para viajar y acompañar a su hija en este momento de la partida discrecional que ha sido utilizada para otros funcionarios. ¿Qué le pide usted al presidente? Yo creo que si él está escuchando este programa, pienso yo que él debe de hacer algo, no preguntar qué fue lo que sucedió o ayudarme en cierta parte para que vaya de nuevo a ver cómo está mi hija. Que está apareciendo de, a raíz de la operación, problemitas ahí y la tienen en cuidado intensivo. Inclusive le tienen que hacer unos exámenes a profundidad para ver qué es lo que le causan los desmayos. Bueno hombre, ahí está esta muchacha, pues necesita su padre, necesita que su padre le acompañe y le hacemos, y le reiteramos el llamado al presidente ahora, pues estas críticas que le han tocado por el uso de la partida discrecional, que lleguen al pueblo, que sean utilizadas para el pueblo, aquí está la carta, nos las ha traído el señor Juan de Dios Morales, con fecha del 12 de diciembre del 2016 y con el recibido ya por parte de la presidencia, así que esperemos entonces una respuesta que sea positiva y favorable para su causa. Gracias por estar aquí, Juan de Dios Morales.